Este es uno de los eventos más esperados por los salvadoreños en Estados Unidos. Miles se dieron cita al MacArthur Park de la ciudad de Los Ángeles para mostrar todo su respaldo al gobierno de El Salvador. ¡Estamos contigo, Bukele! Hasta el lugar se trasladaron las diputadas Alexia Rivas y Rebeca Santos. Quienes reiteraron que las transformaciones que ahora tiene El Salvador continúan. Estamos viendo un respaldo genuino de los ciudadanos que están manifestando el apoyo al presidente Nayib Bukele. Que también apoyan cada una de las medidas que nuestro presidente ha implementado. Que aman a nuestro presidente. La gente está acá porque está feliz con el trabajo que se está realizando. La gente está feliz por ver los resultados con el tratamiento de la pandemia. con todo el desarrollo que está llegando a nuestro país. Esta reunión de salvadoreños en apoyo al presidente se convirtió hasta en un concierto. El influyente cantautor mexicano Pedro Rivera interpretó un corrido dedicado al mandatario y al país entero. Es una hermosura de presidente y sí quisiera que todos los presidentes latinoamericanos llevaran el ejemplo de él porque es lo que necesitamos en cada país. Para agradecer el apoyo y reconocer su influencia en la comunidad, el presidente de la república envió al cantante una bandera de El Salvador autografiada. La jornada estuvo llena de presentaciones artísticas diversas y muestras de admiración al presidente Bukele y a sus funcionarios. Incluso a solo días de su cumpleaños partieron un pastel en su honor. ¡Felicidades, señor Nayib Bukele! Las voces de salvadoreños en esta gran ciudad de Los Ángeles son influyentes.